Trabajando un poco Trabajando a full, contame ¿Hace cuánto que estás en el sector de recolección? Ya hace bastante Ahora de planta hace 3 años 3 años, pero hace mucho que estás acá Sí, más de 8 años Bueno, me imagino las cuestiones que te encontrás muchas veces cuando levantás la basura Sí, no, de todo un poco De todo lo que te podés imaginar ¿La gente se acostumbra a no tirar botellas o cosas que corten? No, no, no se acostumbra Le cuesta acostumbrarse a la gente, diría así ¿Le cuesta acostumbrarse? ¿Qué te encontrás, por ejemplo? Ahora, por ejemplo, estamos saliendo tarde porque no tenemos máquinas ¿Qué máquinas no tienen? Ni gente tampoco ¿Y las máquinas de recolección? Una está rota Y tenemos salir el volcador a veces Y bueno, es un desastre esto, la verdad La recolección es un desastre Hoy en día estamos mal ¿Están mal? ¿Qué antes? ¿Están mal todos los empleados? No, no, no ¿Los empleados también, digamos? Las máquinas que se rompieron Si no, en el sentido de tener máquinas, digamos Ese estamos mal Y que, viste, por ahí gente También por ahí nos falta gente ¿Por las vacaciones o...? Sí, las vacaciones, porque falta ¿A qué hora tendrías que haber salido vos? Y yo a las 8 Tendría que haber salido ¿Y a qué hora salieron? Y hoy salí como a las 10 y a las 10 ¿A las 10? Sí ¿Porque no había elementos para trabajar? No, no, tuvimos que esperar una máquina Que venga del, digamos, del segundo turno Claro Para poder salir Bueno, ¿y la gente saca la basura como responde o...? Sí, saca de todo Saca de todo Sí ¿Estás cortado? Sí, lo más que lo jueves es un desastre El tema es, justamente Y más lo que es barrio, sacan de todo Porque viste que muchas veces se quejan, dice Los recolectores, juntan en la esquina Sí, ahora estamos tratando de estar en los canastos En los canastos Pero hay gente que... ¿También se queja? Sí, sí O sea, juntan todo en uno para después ir a buscarlo Claro, sí Vejamos todo en los canastos Y a medida que va pasando la máquina, lo vas juntando ¿Cuántos kilómetros lo haces por día corriendo? Y más de 10 kilómetros se hace Está físicamente impecable Está para jugar un partido de fútbol Sí, nada, los 90 minutos de fútbol Está bien, está bien ¿Tenés familia? Sí ¿Hijos? Sí ¿De qué edades? De 2 y de 5 ¿Cómo se llaman? Eliel y Giovanni Un orgullo para vos, ¿no? Sí Siempre que me ven ¿Te ven trabajando y que vivís acá por el barrio? No, no, a veces, ahora no Pero este mes no El otro mes recién voy a andar por el barrio ¿Cuál es tu barrio? En el centro Está ¿Y los chicos ahí quieren ir con vos? Sí ¿Quieren ir a trabajar con vos? Pero no puedo No se puede No se puede, no, no podés, claro No, no se puede Che, bueno, te dejo que te están pesando las bolsas ¿Y qué le decís a los vecinos? Sí, me decís yo más compromiso, digamos Marte, jueves, que se junte cartón, vidrio y plástico Eso sería lo esencial ¿Y que no saquen botellas, elementos cortados? ¿O que la dejen en un canasto aparte? Sí, en una cajita A veces los vidrios se ponen en la cajita La gente la pone en una bolsa A lo mejor ya la levantás Yo me he cortado más de una vez Por eso, que la dejen aparte el vidrio O con un cartel que diga algo Sí, que diga vidrio O algo que Cuidado, qué sé yo Más empatía Sí Más compromiso con la gente Está bien Decime el nombre y apellido Fabián Ferbenza Pará y saco la foto, Fabián El nombre tuyo Gracias por el laburo que hacen Y a todos los muchachos Gracias